Cuba dio el primer paso en el recambio generacional del poder en la isla con el inicio de unos comicios municipales que culminarán en febrero de 2018 con la elección de un nuevo presidente que sucederá a Raúl Castro. El primer vicepresidente del país caribeño, Miguel Díaz Canel, suena como el aspirante más plausible para tomar la presidencia y tras depositar su voto en un colegio electoral de la capital cubana, apostó por la continuidad del socialismo en la isla. Aunque eludió pronunciarse sobre la posibilidad de que sea el próximo dirigente de Cuba, Díaz Canel aseguró que en el futuro habrá simpatizantes y defensores de la revolución. Por su parte, Raúl Castro, que no hizo este sábado ninguna aparición pública en los actos de homenaje que hubo en todo el país por el primer aniversario de la muerte de su hermano, Fidel Castro, votó temprano antes de que abrieran los colegios electorales en La Habana, según se le pudo ver en las imágenes difundidas por la televisión estatal. Los cubanos votan para elegir a un delegado del Poder Popular, figura equivalente al concejal por cada una de las 12.515 circunscripciones electorales que hay en el país, que integran las 169 asambleas municipales que iniciarán nuevo mandato en los próximos días. De entre los delegados elegidos este domingo, saldrán los candidatos a diputado de la Asamblea Nacional en las elecciones generales que deberán celebrarse en los próximos meses. El nuevo parlamento que salga de esa elección será el encargado de ratificar el próximo 24 de febrero de 2018 al nuevo presidente de Cuba a propuesta del Consejo de Estado, lo que supondrá un recambio generacional en el poder después de casi 60 años de castrismo. ¡Gracias!